La Ley Federal de Juicio Político, mejor conocida como la nueva ley que les impide robar a todos. Una ley que ha hecho enojar a muchos políticos, porque establece que todos los funcionarios públicos, sin importar su nivel o posición, puedan ser juzgados aún teniendo fuero constitucional. Que ningún congreso local esté por encima del legislativo federal, para que no queden impunes casos como el de cabeza de vaca. Nunca más un servidor público se va a escudar detrás del fuero para agraviar al pueblo de México. Tanto el presidente de la República, como gobernadores, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros del INE, miembros de organismos autónomos, todos pueden ser objeto de juicio político con esta ley. Es por eso que algunos políticos están tan molestos, alegando que esta ley le permite a Morena y al presidente atacar a sus opositores, como si las leyes fueran a durar solamente los tres años que le quedan al sexenio. ¿Acaso no saben que de aprobarse esta ley prevalece aún con el cambio de gobierno? ¿O será que saben que no tienen la capacidad de ser la primera fuerza política del país? No pueden asumir que son servidores públicos, sirven para servir al pueblo y si el pueblo pone, el pueblo quita. Además, no procede el juicio político por la mera expresión de ideas o porque a alguien les caiga mal. La ley establece que se tiene que denunciar con pruebas. Específicamente, esta ley habla de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente. Es decir, el presidente de la República, el actual y los futuros pueden ser juzgados. Permite el desafuero y el juicio político. Permite también actualizar, definir y regular los procedimientos que permiten sancionar a servidores públicos que han faltado al buen funcionamiento de las instituciones públicas para que dejen de pensar que entrar a una institución pública es para hacer sus tranzas. Se aprueba también sancionar, destituir o inhabilitar a los funcionarios de alto nivel que incurran en faltas graves a la Constitución, a las leyes federales o que hagan uso indebido de fondos y recursos federales. Ya no aplica solamente para algunos. Las sanciones son parejas, como debieron serlo siempre. Y eso pone de nervios a muchos. Pero es que ¿en qué cabeza cabe que un funcionario tenga derecho a faltar a la Constitución sin recibir sanción alguna? Y eso no es todo. El artículo 35 de la nueva ley indica que si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta que es al lugar proceder contra la persona imputada, esta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. No se va a volver a solapar a ningún funcionario. Eso se acabó. También sostiene que en caso de que la Cámara decida no proceder penalmente a la persona imputada, esto no impide que el procedimiento penal continúe su curso cuando el servidor haya concluido sus funciones. Y muy importante también, se obliga a los congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso Federal. Ningún congreso local va a volver a solapar a sus gobernantes. Y entre otras cosas, en el artículo 37 se establece que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, asuntos electorales de corruptela y todos aquellos por los que podría ser acusado cualquier ciudadano. Es así que cualquier ciudadano puede denunciar a cualquier funcionario público siempre y cuando sea con pruebas. No hay perseguidos políticos solamente por ideas o acusaciones vacías. Si hay pruebas, se tiene que denunciar. Y si la denuncia procede, no tiene ningún sentido que los funcionarios se declaren perseguidos políticos. Les toca en todo caso dar la cara y demostrar su inocencia. Esta ley combate las mañas y la impunidad de los altos funcionarios. Ya ningún político se va a poder esconder en su cargo para conseguir impunidad y poder actuar mañosamente. Se evita que abusen de su investidura sin correr ningún riesgo.